El viernes, los rusos lanzaron la primera de 100 piezas que formarán la Estación Espacial Internacional, la mayor estación jamás planeada. 16 países están unidos en el proyecto. Cuando esté lista, la estación pesará 500 toneladas y costará al menos 40 mil millones de dólares. Ned Potter informa. Finalmente, después de 14 años, la Estación Espacial Internacional tiene algo en el espacio. Despegue del cohete con el módulo de control. Saria. La Estación Espacial Internacional está en camino. Fabricada por Rusia, Saria será el eje central del comienzo de la estación, una gigantesca fuente de energía para las primeras piezas. Cinco años, 90 lanzamientos y 40 mil millones de dólares más por gastar. La NASA espera terminar la estación con otros elementos construidos por Japón, Italia, Brasil, Canadá, tan grande que podrá verse como una brillante estrella moviéndose en el cielo. Va a ser duro, no va a ser fácil. Pero vamos a tener una Estación Espacial Internacional, no una estación del bloque occidental. Pero la antigua y abatida Estación Espacial Rusa, la Mir, aún está allá arriba. El problema es que Rusia apenas puede seguir manteniéndola. A la misma vez, esta lanza piezas y abastos para la nueva estación. Es un orgullo nacional. No les decimos, tienes que destruir a la Mir y sacarla de allí. Les decimos, estamos preocupados porque no vemos la evidencia de que pueden mantener ambas. Los Estados Unidos están ansiosos porque los rusos dediquen toda su atención a la Estación Espacial Internacional. Recuerde lo complicada que es la estación. De un extremo al otro será más larga que la Estatua de la Libertad. Dentro será más grande que 2747. Esto va en el nodo y es el primer elemento norteamericano que será lanzado. El ingeniero Tom Smith muestra cómo la estación fue diseñada para ser modular, con partes intercambiables, hasta lo que va dentro de cada una. ¿Cada una de estas unidades van a ser del mismo tamaño donde vayan? Correcto, son modulares que se reemplazan. El ensamblaje de la estación nunca se probará en la Tierra. Y con 16 diferentes países haciendo 100 piezas diferentes, nadie estará seguro si las piezas se encajarán hasta que traten de armarlas en el espacio. Es como tratar de construir un trasatlántico en el mar. Tienes que llevar las piezas, encontrar una manera de unirlas y estar seguro de que funcionen. Para conectarlas, los astronautas norteamericanos están practicando 600 horas de caminata espacial, el doble de lo que han hecho desde el comienzo de la era espacial. Mi peor pesadilla es llegar allá arriba y que suceda algo que no habíamos pensado antes y que esto detenga todo el proceso de ensamblaje. El astronauta Jerry Ross encabezará tres caminatas que conectarán a Saria al nodo norteamericano Unity cuando se lance en dos semanas. Pero es la pieza que sigue la que lo tiene preocupado. Cuando empecemos a traer piezas adicionales sin haberlas probado con antelación, es lo que más nos preocupa. La tercera pieza de la estación que proviene de Rusia no está terminada y puede que no esté para la fecha del lanzamiento. La estación es una estructura muy compleja, tomará años para terminarla y quizás nunca se termine. ¿Que nunca se termine? Algunos en la NASA admiten que eso puede pasar, pero para ellos, aún una estación parcialmente completa puede ser un éxito parcial. Nunca en tiempos de paz un proyecto como este ha sido ensamblado y nadie ha dicho que sería fácil. Ned Potter, ABC News, Centro Espacial Johnson, Houston. Esta semana, Rusia... ABC News. Discovery News con Steve Avison. Bienvenidos a Discovery News. La estación espacial internacional de Vera se tornó internacional esta semana con el lanzamiento de Unity, el primer componente norteamericano. Unity es un módulo de 13 toneladas con 10 kilómetros de cables y 50.000 piezas mecánicas. En los próximos días se unirá a Saria, la gran fuente de energía lanzada por Rusia hace dos semanas. Ned Potter informa sobre el más remoto lugar de construcción del universo. Este es el plan. Encontrarse con Saria, agarrarla, unirla al Unity, conectar los cables eléctricos, encenderla y convertir dos piezas en una estación. Juego de niños. Recuerdo los bloques cuando era niño. Los rusos van a tener una de esas barras allá arriba y nosotros llevaremos una pieza redonda para unirlas. No es tan fácil como suena. El transbordador tiene que volar a 5 metros de Saria, boca arriba, mientras ambas corren alrededor de la Tierra a casi 29.000 kilómetros por hora. Un brazo robótico levantará el nodo del Unity fuera del área de carga. Luego agarrará a Saria de 20.000 kilos en el espacio y las conectará. Y la tripulación tiene que hacer todo esto sin poder ver nada con sus propios ojos. Saria y Unity son demasiado grandes. Casi todas las tareas difíciles que haremos son a ciegas. Nos apoyamos solo con cámaras. La astronauta Nancy Curry entrenó en este simulador dos veces por semana por casi dos años para dominar los controles del brazo robótico. No puede haber errores. El éxito es medido en centímetros. Baja a la mitad. Siete centímetros. Cinco centímetros. Sobre Curry, imágenes de Saria y Unity son proyectadas en un domo de 180 grados. No tanto como para ayudarla a ver, sino para que se dé cuenta cuando no puede. Una vez que estemos a unos 30 metros del área de carga del vehículo, vamos a comenzar a perderlo de vista detrás del nodo que instalamos el día, el día 3. En otro simulador, los astronautas del ensamblaje practican con el brazo. Voy a volarlo hacia abajo y ponerme en posición. ¿Está bien? Se parece a un brazo humano con coyunturas en el hombro, codo y muñeca, pero requiere dos controles diferentes para crear cientos de movimientos. Al final del brazo hay como una lata, con cables para atrapar el dispositivo de agarre de Saria. ¿Ve los lazos cerrándose? Es un blanco muy pequeño, inclusive para los controladores más experimentados. Es obvio que uno tiene que tener fe en esa tecnología. Y solo ahora se está tornando operativo. Es muy intenso. Pero la parte más intensa está por llegar. Tres caminatas espaciales de seis horas para conectar los cables eléctricos y los pasamanos en los dos módulos. Es el hombre contra el medio ambiente más severo conocido, haciendo algo que nunca había hecho antes. Me gustaría dárselo a Jerry Ross. Jerry Ross y Jim Newman son el equipo de las caminatas, practicando una y otra vez en la piscina más grande jamás construida. El laboratorio de flotación neutral de la NASA nos permite poner gran parte del equipo de la estación espacial en él. Tenemos capacidad para tener una tripulación entrenando en un extremo del estanque y a la misma vez otra entrenando al otro. Para la primera caminata espacial, la NASA la llama AEB o actividad extravehicular. Newman y Ross conectarán más de 40 cables entre Saria y Unity. Todo tomará casi la AEB entera. El propósito principal del AEB-2 es instalar algunas antenas de comunicación aquí en lo que llamamos los puertos radiales del Unity. Las primeras dos caminatas son tan complicadas y lentas que la tercera será una de apoyo en caso de que los astronautas no terminen. Cuando tienen que hacer todo con pesados guantes presurizados, puede ser agotador. Si puede imaginarse con una brocha en mano, pintando el exterior de su casa seis horas consecutivas, esto es algo parecido a trabajar con un traje espacial. Newman y Ross serán los primeros visitantes dentro de la estación para revisar el funcionamiento y las comunicaciones. Si todo sale bien, le pondrán en alfombra de bienvenidos para futuras tripulaciones. Ned Porter, ABC News. La estación espacial es tan compleja que tomará casi un lanzamiento cada seis semanas por los próximos cinco años para completarla. Y considere esto. Dieciséis naciones son responsables de hacer las cien piezas y asegurarse de que encajen sin un solo ensayo aquí en la Tierra. Aquí está Ned Porter de nuevo observando el plan maestro. Somos un mundo y así lo vemos desde el espacio. Y cuando miremos a la Estación Espacial Internacional en la noche, esta también no pertenecerá a un solo país. Esto es de una forma un gran experimento para unir a todas las personas de la Tierra en un microcosmos en órbita para vivir y trabajar por largos periodos de tiempo. La mayoría de los componentes serán construidos por los Estados Unidos, incluyendo el eje de la estación, que es tan larga como una cuadra. Dos gigantescos paneles solares de 1200 metros cuadrados, suministrando la mayoría de la energía de la estación. Un laboratorio científico bautizado Destiny esta semana y un módulo habitacional que alberga hasta siete astronautas. Por ejemplo, hay dormitorios allá arriba con sacos para dormir y mucho más. ¿En serio alguien dormiría en el techo? Sí, alguien dormiría en el techo. Rusia será el segundo contribuyente mayor con dos módulos de investigación, dos módulos para atracar y múltiples vehículos de abastecimiento, así como el retrasado módulo de servicio, una parte crucial en los comienzos de la estación. Es esencial para la vida de la tripulación. Tiene computadoras de comando y de control para la estación. También es donde duermen, se ejercitan y comen. Japón construirá otro módulo de investigación, con una terraza donde los experimentos serán expuestos al espacio. Europa tendrá dos módulos, el laboratorio de ciencia Columbus y el transportador de carga Leonardo, construidos por Italia. Los europeos también proveerán un vehículo de carga automática, el transporte de lujo para las naves de abastecimiento, el Cadillac, el Ferrari. Y debo mencionar que será un elemento esencial para la estación porque va a ser el proveedor de piezas y abastecimientos. Brasil proveerá una pequeña plataforma exterior para experimentos. Y por último, viene Canadá. El rol de Canadá es ensamblarla y mantenerla funcionando. En esta construcción en órbita, los canadienses están proveyendo la grúa. Un gran brazo robótico tan fuerte que puede levantar un transbordador completamente cargado. Y se mueve en formas muy extrañas. El brazo se mueve de un extremo al otro, a nuevos lugares. Además del brazo, los canadienses también están dando una mano. Ese robot, pegado al extremo del brazo, hará las pequeñas tareas que pueden ser muy peligrosas para los astronautas. El espacio es un medio ambiente severo y uno no envía a seres humanos hasta allá sin necesidad. Para la primera tripulación de ensamblajes, las caminatas espaciales son un riesgo necesario. Pero cuando Saria y Unity se unan, los módulos nunca pueden ser separados. Más nunca serán dos piezas nacionales, solo una estación espacial internacional. Ned Porter, ABC News.